Hoy en Física o Química ¿Vas a colgar en Facebook para darle celos a Sara? Que sepas que con ella eso no funciona Fer, a David no le molan las tías Y si le molan, lo que le molan de verdad son los tíos Y al tío que le guste eres tú La verdad es que le diste una buena lección a esa zorra Bueno tía, tampoco te pases, ¿vale? Siempre dicen que es bueno hablar de los problemas para deshogarse Pero yo personalmente pienso que a veces es mejor olvidarse y dejarlos de lado Y van a decirme por fin qué es lo que pasa Han secuestrado en el colegio, tienen redes ¡No hay fe! Física o Química De lunes a viernes a las 10 de la noche Aquí, en Viva Nicaragua, Canal 13